No hace muchos días la Intendente me recibió en su despacho y me contó la noticia del asfalto para las calles Roquesa, Espeña, Urquiza y Azcazú. ¿Ya están asfaltando? Ya estamos trabajando en esas calles, estamos... ¿En proceso? En proceso, sí, estamos... La empresa ya está, la que ganó la licitación ya está trabajando, se están nivelando las calles. Bueno, ayer llovió, no se pudo continuar, pero esperemos la semana que viene ya empezar por Roquesa, Espeña, hacer el suelo local y ya la semana que viene, si el tiempo nos acompaña, tener la calle asfaltada. Después, bueno, viene Urquiza, viene Azcazú, que, bueno, el plazo de obra son aproximadamente 40 días, pero nosotros pensamos que lo vamos a terminar antes. Dependiendo de las condiciones climáticas, ¿no? Dependiendo de las condiciones climáticas. Y se habla de una licitación, que el 19 de septiembre se va a licitar para Belgrano, Santos Molina y Suárez. Sí, sí. ¿Eso sigue en pie? Sí, el 19 de septiembre se abre la licitación para la calle Belgrano, para la calle Suárez y Santos Molina y para la calle Félix de Azara. Esa calle es histórica, está destruida, está detonada. O sea, me faltó Félix de Azara. Esa se levanta toda, la parte de la calle del Jardín Maternal. ¿Y qué es de la Linde, Hugo? La Linde. La Linde es la cortada que está con el Consejo Escolar. La Linde y Rivadavia. La Linde y Rivadavia. Bueno, esa calle se estuvo bacheando y son calles que... ¿Están en el cuaderno, están en pendiente? Ya la bacheamos esa calle, pero bueno, se vuelve a romper porque el gran problema que tiene esa calle es que no tiene suelo. Entonces, lo mismo que pasa con las Suárez. O sea, va a pasar siempre. Y hay que mantenerla, hay que hacerle un mantenimiento constante. Ojalá algún día podamos decir, asfaltamos esas calles. De cero. De cero, ¿no? Lo mismo que pasa con Las Rojas. Son calles que no tienen suelo, me explican, de obra pública. Y bueno, el paso constante de los autos y eso hace que se vaya deteriorando y que el suelo no resista. Entonces, por eso se rompe constantemente. Pero bueno, si se rompe hay que arreglarlo. Y bueno, el día de mañana... O sea, si mañana lo arreglan y se rompe al tiempo, no es un problema que está mal arreglado, sino que no tiene suelo. Para entender. Te lo dicen los mismos vecinos. Entonces, hay que ir trabajando para que el tránsito pueda andar sin problemas. ¿Qué pasa con los barrios? Uno, a veces cuando hablamos de asfalto para el pueblo, para el bacheo zona urbana, yo como medio recibo miles de mensajes, muchos, de gente del barrio. ¿Qué pasa con mi barrio? Sí, 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 sí. El barrio... Sí, no, ahí tenemos nosotros... La calle ancha del barrio 90... Nosotros ahí tenemos un... ¿Tienes pensado? Tres convenios que firmó la intendente, que estamos a la espera de que nos gire los fondos de la provincia, de la calle Alberti, que llega hasta el cartódromo. De la calle Córdoba, que también llega hasta el cartódromo, eso va en hormigón. Esa es la de la escuela agropecuaria. La de la escuela agropecuaria, exactamente. Y tenemos también otros 10 millones firmados por convenio, por la intendente, de la calle... La de Filistone. La bajada de Filistone. Claro, exactamente, que abarca el barrio Los Claveles y Luján. Tenemos también para hacer la unión entre el barrio Unidad Nacional, el barrio 80, 90 y Espinillos. Pero bueno, ahí estamos a la espera del giro de los fondos, porque ya las obras ya están licitadas. Pero bueno, necesitamos que la provincia gire los fondos para poder llevar adelante esa obra. Y estamos, la intendente, constantemente hablando con el Ministerio de Infraestructura para que esto se haga lo más rápido posible. O sea, está en carpeta. Está en carpeta, está licitado, está aprobado, ya llevamos todo. Estamos esperando que nos giren el dinero. ¿Qué hay del gas para 80 y 90? Ahí estamos trabajando también, ya tenemos la autorización de... ¿Había un problema con el tren, puede ser? Claro, hay que hacer el cruce de... Que al pasar el tren, abajo tenían... Hay que ir por abajo de la vía, hay que ir por abajo de la ruta, y bueno, están preparando todo, todas las habilitaciones. Pero la intención de ustedes es llevar el gas. Sí, por supuesto. Porque siempre se habló del tema del gas, por los propios vecinos, que ya me lo han dicho a mí. Sí, sí, sí. Estamos esperando el gas, y sabía eso del tren. Y al pasar la vía... Claro, hay que... Bueno, todo eso lleva... Autorización de ferrocarriles. Ferrocarriles, de vialidad. Entonces, bueno, eso lleva su tiempo, pero la intención política es solucionar ese problema. Porque, por ejemplo... Que la gente del barrio 80, 90, tenga por fin gas en su casa. Hoy, nosotros sabemos lo que cuesta la garrafa, y lo que dura. No, una familia, una garrafa... Por ejemplo, lo que es eso de casa 80, ellos tienen hasta la casilla del gas, y hasta la instalación. Sí, sí, sí. Solo falta que pase el gas. O sea, ustedes están en eso. Sí, sí, sí. Bueno, una buena noticia para uno de los barrios más grandes que hay es la unidad nacional. ¿Por qué? Porque pegado está San Miguel, después sigue, bueno, 80, 90, Los Espinillos. Ese barrio conecta con todos los otros barrios. Y el ingreso, Guardia del Monte, ¿verdad? Es una arteria... Es un lugar donde pasa muchísimo tránsito. Gente que vive ahí y la gente que no vive ahí. Bicicenda, para aquellos que se mueven con bici. Sí, sí, ahí estamos trabajando ya el equipo de obras públicas, con parte de la cuadrilla del bacheo que hablábamos hoy, se está encargando de borrar todos los serruchos que tenía esa avenida y poniendo las tachas para armar una bicicenda. Y eso le va a venir muy bien a toda la gente de toda esa zona de ahí, ¿no? Para que pueda venir más seguro y que la gente pueda venir caminando por la vereda y que las bicicletas tengan su espacio también para transitar. Entonces, bueno, eso hace a la seguridad de todos los vecinos de ese sector. Bueno, te agradezco muchísimo. Y para cerrar, ¿estás en derecho a contestar o no? Bueno, hoy está muy latente el tema de la corrupción en la política. Sabemos de lo que está sucediendo a nivel nacional, también a nivel provincial. Si querés expresar sobre eso, ¿cómo te sentís vos? Sos político, no hay que dejar de lado eso. Y un poco a veces se los encierra a todos. La política hoy ha perdido valor con todo esto. ¿Ustedes cómo están con ese tema? Mirá, vos prendés la televisión hoy, como vos decías, y es todo denuncia, es todo corrupción, es todo llamado a indagatoria. Tenemos exfuncionarios que están procesados, otros presos, y la verdad que funcionarios actuales también, que se denuncian unos a otros. ¿Te incomoda la situación a vos? Sí, realmente sí, me incomoda y me duele como argentino que nos esté pasando esto. Uno tiene la tranquilidad de llevar una gestión de gobierno transparente, honesta, y más con la persona que nos comanda políticamente y que es nuestra intendente, ¿no? Siempre yo la escucho a Sandra y el lema es la transparencia y la honestidad. Partiendo de esa base, trabajamos todos y nos sentamos todos en una misma mesa. Y que pase esto y que se hable de tantos millones y por otro lado ves la necesidad que hay, la verdad que te duele y muchas veces te da rabia. Pero bueno, esperemos que esto, los que hicieron las cosas mal, que tengan sus consecuencias, ¿no? ¿Creen la justicia? ¿Creen estos arrepentidos? Porque la mayoría dice que si no hay pan, que haya circo. Muchos de los medios nacionales atribuyen a esto un poco de circo, de distraer de la realidad que estamos pasando, que es tremenda, que preocupa a todos los ámbitos. ¿Creen la justicia? ¿Creen todos estos arrepentidos? ¿Creen que es todo real? ¿Le da lugar a la duda? O sea... Mirá, yo lo que creo es en el trabajo, en levantarse todos los días de la mañana y salir a trabajar por nuestro pueblo, por nuestra gente. Hay cosas que uno ve en la tele o que escucha, algunas serán ciertas, otras serán inventadas, pero que hoy estemos hablando de que prender la televisión y que se esté hablando de esto y no se esté hablando de lo que pasa a nuestros vecinos, ¿no? Lo que pasa a nuestra gente, lo que pasa en las escuelas, lo que pasa en salud, lo que pasa desarrollo social. Digo, parece que cuanto más mal te va a vos, mejor me va a mí. Entonces, y perdemos... Creo que se pierde la óptica de para qué nos eligió la gente, ¿no? La gente nos eligió para resolver problemas o para mejorar su calidad de vida o para que todos estemos un poco mejor. Y hoy en día lo único que se habla es de esto, de la situación económica, de la corrupción, del pan, del circo y uno está lejos de todo eso. Si bien es un funcionario municipal, yo me levanto todos los días a trabajar y a estar con mis compañeros de trabajo, que son todos los empleados municipales. Y la veo a Sandra y es exactamente lo mismo o más de lo que hacemos todos nosotros todos los días. Entonces, yo creo que el camino para que esto se solucione es ese. Es trabajar y ser honesto y ser transparente y siempre ir con la verdad. No hay otra porque es lo que uno le transmite a sus hijos. En dos palabras, le doy unos nombres y me dice qué opinión le merece cada uno. Mauricio Macri. Sí, yo creo que hay falta de sentido común y veo una falta de sensibilidad con los problemas del país. María Eugenia Vidal. La veo una mujer que agarró una provincia muy complicada. Muy complicada. Y quiero que le vaya bien. Me parece una buena mujer. ¿Cristina Fernández de Kirchner? No, no te puedo opinar. No, no. ¿No tiene opinión? Sí, tengo opinión, pero no la puedo decir. Bien. Sergio Tomás Massa. Sergio Massa. Yo lo conocí hace varios años, por intermedio de Sandra, Sergio Massa, y me parece un buen armador de equipos. Y lo que veo que es una de las pocas personas que no está denunciada, que no está observada y eso en la política es muy importante. ¿Sandra Mayor? Y yo digo, ojalá todos los políticos o todos los que quieran hacer algo por el otro tengan la personalidad, la sensibilidad y la honestidad de Sandra y el trabajo constante que tiene de Sandra. ¿Hugo Medus? ¿Qué es yo? Me tengo que mirar al espejo para decir. ¿Pero cómo lo definiría? ¿Cómo se define? No, ojalá que lo digan mis hijas el día de mañana. Uno trabaja para que las personas, los vecinos y tus hijos digan qué buen hombre que fue. Con eso estarías más que conforme de la vida. Falta aún. ¿Pero están pensando en las próximas elecciones o todavía ni se les cruza eso? No, sí. ¿Tenía pensado esta pregunta? Uno siempre, siempre hablamos de todo esto, que el año que viene hay elecciones, pero eso no nos debía del trabajo que tenemos que hacer todos los días. ¿Qué va a ser de la vida de la doctora de Sandra Mayor? Muchos dicen que se la busca permanentemente de otros espacios, que me llega a mí, que cambiemos tironea para que vaya ahí. Otros me dicen que para senadora, otros dicen reelección para intendente. Por ahí hago mal en preguntar, estamos muy lejos de las elecciones, pero es algo que también me intriga. ¿Cómo ella habla algo? Mirá, siempre tenemos nuestras charlas de café, no es el tema principal hoy. No, tampoco. Hoy, demasiados problemas para estar pensando en las elecciones del año que viene. Pero yo creo que Sandra tiene posibilidades y ofertas de las que vos decís, depende totalmente... Todo extraoficialmente. Sí, 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 pero bueno... Debo decir que también lo he escuchado en alguna que otra reunión fuera de monte. Sí, no, no, por eso te digo. Ojalá todos, porque conozco y porque... Y lo digo de corazón, que la política tenga la transparencia, la sensibilidad, la capacidad de trabajo, el compromiso, la honestidad de la intendente que tenemos hoy. Y eso en la política y en la vida vale muchísimo. Entonces, bueno, todo esto que vos decís de cualquier espacio político y en cualquier nivel es muy importante. Entonces, bueno, pero hoy es trabajar por nuestro pueblo. Después se verá. Gracias, Hugo. No, gracias a vos, Fede. Gracias. 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 Gracias.